Está cerca de lograr un procedimiento abreviado. César Daniel Funes podría lograr un acuerdo con la Fiscalía para reducir su condena a tres años de prisión. Debe confesar su participación en el delito de lavado de dinero y además devolver más de 1.3 millones de dólares, que corresponden al 20% de los más de 6 millones que ayudó a lavar al expresidente Elías Antonio Saca por medio de contratos a su empresa de publicidad. Esa garantía de pago fue presentada a la unidad contra el lavado de dinero de la Fiscalía. Por ello, el juez séptimo de Instrucción de San Salvador suspendió la audiencia preliminar y la programó para este miércoles a las 2 de la tarde, mientras la Fiscalía y la Defensa consolidan el acuerdo. Sin embargo, el abogado defensor de César Daniel Funes Cruz aclaró que el monto que será entregado en concepto de responsabilidad civil será determinado por el juez séptimo de Instrucción. Entre tanto, los años de reducción de la condena y si ésta será sustituida por trabajo comunitario, aún no está definido. Es el juez el que determina tanto la pena como el monto de la responsabilidad civil, de manera que yo no le podría pagar en este momento a la Fiscalía ni ir pagado sobre algo que no ha definido un juez. La fiscal del caso aseguró que hasta este martes, los demás imputados no han solicitado procedimiento abreviado. Por lo tanto, se estima que la ex primera dama Analigia de Saca, junto con 13 personas más, enfrentarán el proceso ordinario por supuestamente haber lavado más de 20 millones de dólares de casa presidencial durante la administración de Elías Antonio Saca. Si fueran encontrados culpables, podrían ser condenados hasta 15 años de cárcel. Edgar Jurado, Meganoticia 19.